Hola, soy Papo Lucas y en un nuevo edificio, aquí me ha nacido uno, a ver si lo puedo pillar y matarlo ¡Vamos, vamos a por él! Me voy a dar la galia ahí, si no tengo que pillar Se me va a acabar la energía antes caer Se va a coger el coche y me va a matar ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, justo cuando cogí el coche Ese fue el juego, siempre pasa lo mismo en este juego Mira, ya hay uno A ver si lo puedo ¡Oye! ¿Qué? ¿Eso qué ha sido? ¿Qué ha sido eso, tío? Imposible que haya matado a alguien, tío ¡Madre mía! Bueno, soy Papo Lucas y probando California Hay alguien que ha puesto musiquita, le gusta hablar el campo Yo sé que hay alguien por ahí con un sniper Ahora mismo no veo a nadie Sé que hay uno con un sniper que me ha querido disparar ¿Por qué? ¡Now! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se ha ido mucho por aquí, pero no a nadie ¡Suscríbete al canal! Y uno me mató ¡Olé! Maté a uno Robando California No pude presentarme porque Nada más nace Un 4 euros Por éxito